La más bella, la más bonita, Lucila Peña Ella llegó, llegó y se fue de una manera singular sin darme cuenta Recuerdo el tiempo que viví, lo disfruté de mil maneras Pero te lo repito, que sigues siendo mía Aunque dejemos de hablar, no me vas a olvidar Organiza tu vida, te quiero como a ninguna Y yo te quiero enseñar, lo que es amar de verdad Que te mande un flor y una bella serenata Con un grupo de amigos, que a una sola voz le digan que te aman Te canten mil canciones, de esas que llegan al alma Guardando la esperanza, de poder tenerte todita las mañanas Y que ese sea yo, ella llegó, llegó y se fue Pero sé que volverá ¡Purro zapata, puro caballo! Daniel Bernardo, Julio García Y Luchito Miladés, Sabana y Sinú ¡Oye, Juanca Vega y Mariana Sánchez! ¡Ojo! Cheque Cabrales, Felipe Gutiérrez, Lucho Másquez ¡Y Eric Uribe! ¡Geraldi y Hernando Isaac, los hijos de Oñadek Ali Ali ¡Miguel y María Isabel Peña, orgullo de su papá! Lamento no poder cantar como quisiera siempre yo con alegría Busque la forma de lograr que tu cariño sea pa' mí que suerte la mía Pero ya estoy tranquilo, no mortifique mi vida Si me quisiste de verdad ¡Ay, déjame volar! De algo no te quede duda Vivió siempre mi mente Y jamás pude lograr Ser parte de tu realidad Aquel que te despele en las noches cuando salgo Y ante un mal comentario De aquel que nunca quiso verlo realizado ¡Feliz es tuyo! Ella llegó, llegó y se fue De una manera singular sin darme cuenta Recuerda el tiempo que viví Lo disfruté de mil maneras Javier Echeverry, El Pollo Quintero Y Ricardo Peñalosa ¡Ay, que te manden flores y una bella serenata! Con un grupo de amigos Que a una sola voz Le digan que te aman Y ese soy yo ¡Pillado!